Con ustedes, señoras y señores, los mejores cosplayers de toda la noche. Así que, imponiendo moda, esto ha sido un parteaguas para ver una nueva versión justamente de Deadpool y una nueva versión de Wolverine, que por ahí lo podemos ver, ahí están especulando cómo se verá la máscara, porque realmente ha sido uno de los mejores secretos guardados de esta película. ¿Cómo será la máscara o el casco que tendrá Wolverine en esta película? Porque por fin podemos ver a Logan con esa máscara característica. No sabemos durante cuánto tiempo lo va a tener en la película, pero sabemos que sí va a estar presente. Así que ya veremos qué tal les va a esta película. No es mi puto problema. ¿Fue lo que dijiste cuando tu mundo se fue al carajo? Repite eso. Este Wolverine decepcionó a todo su mundo. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.